Yo, la gente me conoce como el chamaquito, saben que yo tengo un... El freestyle, freestyle uno fénix de producer, a ver, tiene buenas visitas, vamos a ver el Juancho Lo que tiene Juancho, wevón, a ver, primero, apoyo mucho el hecho de que Juancho se esté lanzando al freestyle Y se esté lanzando a ser cantante siendo influencer, porque es lo peor que puede hacer una persona En serio, que es influencer y después se va a volver rapero Cuando una persona es influencer y creador de contenido, mucho más cuando es un creador de contenido gracioso La gente lo va a ver con gracia, no lo va a ver igual que como ven las otras personas Entonces, lanzarse es arriesgarse, literalmente, a muchas críticas Y es chimba, wevón, porque perro, se nota que es una persona de criterio Y dice, papi, yo lo puedo lograr, y hay que dásela, hay que dásela Puede que pase y suceda lo que pasó con herramienta que no le salió muy bien la jugada Pero puede que pase lo que pasó, por ejemplo, con un Juan Duque Que ya se está conociendo más Juan Duque que por su contenido de risa que era Latiners ¿Me entienden? O con Eladio Carrión, que es el mayor ejemplo Eladio era un bromista, era un... como un comediante Y ahora es un artista ni el hijo de puta Bueno, eh... Dicho esto, también cabe destacar Que Juancho, yo lo he visto y tiene talento Lo gonorre de Juancho Es que ese hijo de puta es muy feo, parce Wevón, ¿cómo te vas a poner ese buzo supreme? Y parece un costal con un buzo supreme, brother Papi, necesitamos, no sé, una re... O sea, yo soy feo, bro, pues yo me pongo ese buzo y salgo, pero con grasa Ese hijo de puta se ve demasiado horrendo Pero bueno, lo importante es que hay raperos bonitos y raperos feos O sea que el ser lindo no te define como rapero ¿Me entienden? Eso no te va a definir Bueno, sigamos Voy a dar una opinión del 1 al 10 Del freestyle de Juancho Analizando barras Y analizando flow Listo, son las dos cosas principales que voy a analizar en este freestyle ¿Ves a ver cómo se va a poner? ¿Ves a ver cómo se va a poner? ¿Ves a ver cómo se va a poner? ¿Sí? ¿Sí? Critiquen por moda A mí no me incomoda No la necesito, bro Ya la tengo toda Si quieren matarse cada que me escuche Métele tranquilo, le presto la soga A la roba me tiran de frente, se parten Galletas de soda, un contenido diferente Usted solo cambia en el pack De raperoso y superman En Instagram, solecito claquen Los ojos rojos como Saki Le falta odio, madafake Ya tengo todos los colores de la Jordan Y nunca he pisado una cacha de básquet Quería ser ingeniero Y el año que viene me pego el virrete Quería ser influencer Termine siendo influyente Ahora quiero ser raperos Así que raperos mejor que la priete Porque he demostrado que hago lo que quiero Y haga lo que haga el futuro promete Si en menos de un año me pego Entonces ya seré referente En 5 me vuelvo leyenda En 7 soy Johnny Botete ¡AiCE! 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 Residente En una tiradera la diferencia Fue brutal ¿Me entienden? Obviamente no va a tirar igual Shakira Con Tesal Pique Que Residente con sus groserías Entonces En Barras Te voy a dar un 9 No sabes que te voy a dar un 8 En Barras te voy a dar un 8 Porque algunas ya las había escuchado Entonces no me terminó de soñar full Pero 8 es un muy buen puntaje Muy buen puntaje Normalmente yo no doy 8 Entonces en Barras Te voy a dar un 8 Listo Tirando a 7.5 No creas que tirando a 8.5 Porque es que ahí después te Pensás que te tiró 8.5 Tirando a 7.5 En Flow te voy a dar un 7 Pero En general Al Freestyle le voy a dar un 10 ¿Por qué? Que no haya tenido un Flow 10 O no haya tenido Una Barra 10 No significa Que no hay que darle reconocimiento De que es su primer freestyle Entonces es un 10 Porque es su primer freestyle Escuche el primer freestyle De muchos cantantes A ver como quedan ustedes De doblados Se derriten No parecen que fueran los artistas Que son ahora bro De buena Solo que ustedes quieren Y están acostumbrados A ver raperos duros Ahorita Y piensan que ellos No pasaron Por una etapa Ya mismo les muestro Un ejemplo Escuchen el chanteo Escuchen el chanteo El chanteo Que tienen que parar Todo el mundo haciendo maromas Para el fin del mes Yo me tuve que ir de medallos Porque no tenía nada que hacer Que la reforma tributaria Y que la de salud 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 Vivir en Colombia Era bonito Ahora es cargar una cruz Dame la luz La bendición de los cuchos Y la de Jesús Porque salir adelante Aquí se volvió Un tan hijo de pu Dándole bala a los líderes Es que no ven la magnitud Que sepan que nos están matando No se salva El fracking La gasolina más cara Y más gente muriendo de hambre Ya no disparen Nea De buena paren Necesitamos que nos escuchen Que las vías se apaguen Me han Uy pa' este fue el momento Más humilde de Fade Desde que nació